¡Suscríbete! 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 que tú eres noble, no se me ocurrirá, como el cuerpo me robó, la raza no se me hace rayar, le de tu huella, no tiene destrucción, porque tengo que estar acá, porque sentí mucho, no se me ocurrió, pensamos tan bien que lejos, si digo que la rejilla, tú viste que saca mal, si digo que fallecito el corazón, y ya no nos pide mal, y no nos dejamos, somos ríos, ríos para siempre, porque voy a volver, vamos a un tiempo, vamos a un río, y por los padres, nuestra corpita es el mundo, y aquí no nos dejamos, y aquí no nos dejamos, no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó, y aquí no nos dejamos, no me gustó, 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 No vengas con el bosque, no vengas con el cajillo Y así nos pasó con frío, Jesús se acabó nuestro No vengas que te sorprende, no vengas con el cajillo No vengas que te sorprende, no vengas con el cajillo No vengas